Hola mis chicas lindas, chicas bellas, chicas preciosas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video quiero compartir con ustedes como un día en mi vida. Estoy cocinando, estoy lavando y secando, ya le di de almorzar al niño, está viendo un poquito de tele antes de que tome su siesta. Así que vamos a platicar un ratito, quería hacer un video así, se me vino un tema a la mente y quería compartir con ustedes ¿Qué es lo más difícil? Si ustedes son mamás que se quedan en casa, ¿qué es lo más difícil que les ha pasado quedándose como mamá en casa? Como dicen en inglés, lo más difícil para mí, les tengo que decir que de verdad es como reencontrarme ahorita como mamá, como mujer, como persona. Porque les puedo decir que lo más difícil para mí es tratar de encontrar que es lo que me apasiona ahorita, o apasiona, apasiona, apasiona. Porque déjenme decirles que yo antes que me convirtiera en mamá, yo trabajaba en una escuela, era maestra de escuela, de una escuela elementaria de niños de educación especial. Así que yo le daba clases a niños que tenían autismo, autismo severo, que no hablaban, que no se podían comunicar, así que yo era maestra de esos niños. Y fue una etapa en mi vida que de verdad yo la disfruté, fue una carrera en la cual yo de verdad, es de esa clase de carreras que no te pagan mucho, pero sí es muy, en inglés se dice rewarding, que te satisface por dentro. Mi corazón, claro, había problemas, siempre había altas y bajas, como en cualquier carrera, pero en total, de los recuerdos que yo tengo como siendo maestra por más de 15 años de niños de educación especial, fue una etapa en mi vida que la disfruté. Pero ahora que soy mamá que se queda en casa, ya por cuatro años, casi cuatro años y medio, he estado como batallando, que qué voy a hacer cuando mi niño empiece a ir a la escuela, en, cómo se llama, como en todo el día, qué voy a hacer, qué va a hacer de mí, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo anhelo hacer, o qué es lo que me apasiona, y me he puesto a pensar, y ha sido como una batalla interna para mí, que la verdad no quiero regresar a ser maestra, quiero hacer cosas diferentes, quiero como, ¿cómo les puedo decir? Como experimentar cosas diferentes. El único trabajo que yo he tenido en toda mi vida, ya estoy mayor, es trabajar en escuelas. He trabajado en una, en escuelas, el Distrito Unificado de Los Ángeles, por más de 20 años trabajé en el Distrito Unificado de Los Ángeles, y déjenme decirles que fue una etapa en mi vida, como les digo, la disfruté, fue de mayor gozo, también fue muy estresante a veces, porque a veces uno trabaja en, como en lugares o en escuelas que hay personas que tratan de hacerle a uno la vida un poco difícil, pero gracias a Dios, hubieron más altas que bajas, pero como les digo, he estado batallando con eso, que qué es lo que quiero hacer cuando ya mi hijo de entre a la escuela, qué es lo que me apasiona, qué es lo que, es como una vida nueva que voy a entrar, de, imagínense, 20 años de estar en una escuela, después hacer mamá completa de 24 horas al día, completa mamá que se queda en casa, y acordémonos que cuando nos quedamos en casa, no solo nos cuidamos al niño y me voy a sentar, y que alguien venga a cocinar para mí, que alguien venga a lavar la ropa, que alguien venga a limpiarme la casa, que alguien venga a recoger la basura, no, si te quedas en casa como mamá, yo creo que es el trabajo más difícil, porque yo recuerdo que cuando yo iba a trabajar a una escuela, yo iba a trabajar, te dan break, tú puedes disfrutar de un refrigerio calladita si lo quieres, te dan como refrigerio, te dan break, puedes después de trabajar, te puedes ir a una tienda o al supermercado sola si quieres, pero como mamá completa que se queda en casa, y quiero aclararles que yo no me estoy quejando, que es uno de los trabajos que yo he tenido, ser mamá que se queda en casa, uno de los más, ¿cómo les puedo decir? En inglés se dice rewarding, a ver si encuentro la palabra correcta aquí, disculpen, porque mi mente está como español-inglés, es uno de los trabajos con los que yo me siento tan orgullosa de ser mamá que se queda en casa, que cuando viene mi esposo hay comida calientita, la casa limpia, ropa limpia, y es algo que me apasiona, es algo que me encanta, pero como les digo, ya cuando empecé a ir mi hijo a la escuela, completamente he estado pensando, batallando, qué es lo que quiero empezar a hacer, qué es lo que me apasiona, qué es lo que de verdad quiero adentrar a ser maestra de nuevo, de verdad quiero dedicarme a esa carrera nuevamente o quiero expandir y hacer diferentes cosas, y así que espero que ustedes disfruten videos así como, a veces tenemos conflictos internamente, especialmente como mujeres, como mujeres tenemos diferentes roles, yo pienso, y como puedo decir mamá moderna, se me vienen muchas cosas a la mente que yo quisiera hacer, pero me acuerdo que tengo familia, tengo un hijo que después de la escuela yo lo voy a tener que cuidar también completamente, porque mi esposo tiene su trabajo, un trabajo fijo, un trabajo que gracias a Dios, él nos puede mantener mientras yo me quedo en casa con mi niño, y me siento súper bendecida por eso, pero les digo, es una batalla ahorita con la que yo estoy, qué es lo que quiero empezar a hacer, pero qué es lo que quiero hacer, porque no voy a estar como completamente en un trabajo, porque todavía está pequeño mi niño, no sé si me van a necesitar en la escuela, no sé, la verdad, me siento un poco nerviosa, un poco como qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, y no me quiero equivocar en lo que quiero hacer, así que yo sé que hay muchas mamás allá, viéndome de esta pantalla que han batallado, si me pueden dar un consejo, o si ustedes están pasando por ese momento también, de qué es lo que van a hacer, o qué es lo que decidieron hacer, porque como les digo, yo tengo una carrera, yo tengo una carrera en la que puedo empezar yo a empezar otra vez nuevamente a ser maestra, a trabajar en escuelas, pero es eso lo que de verdad quiero hacer, o de verdad me quiero todavía dedicar a ser ama de casa, y esperar a mi hijo que llegue, y esperar a mi esposo, no sé, es algo que batallo, quiero trabajar de casa para poderme todavía dedicar a mi casa, y a mi hijo, y a mi esposo, o quiero salir a trabajar, y después todos venir a la casa al mismo tiempo, no sé, es algo que creo que estoy batallando internamente, porque no lo he hecho, y la inseguridad es algo que a mí me, como que me da miedo, no saber cómo van a hacer las cosas, pero yo sé que alguna de ustedes ha pasado por lo mismo, que ha tenido una carrera, y después se ha dedicado a ser ama de casa, y después los niños regresan a la escuela, y qué es lo que uno hace, hay que reencontrarse como mujer, reencontrarse qué es lo que quiero hacer, qué carrera quiero hacer, si quiero regresar a la misma carrera, o quedarme todavía en casa, no sé si ustedes, si alguna de ustedes ha pasado por eso, díganme algún consejo, pero yo sé claramente algunas cosas que quisiera hacer, y no las quiero compartir todavía, pero sería dejar a mi familia por un rato, si es lo que he decidido hacer, así que es algo también que tengo que pensar, porque no necesariamente tenemos ayuda, solo mi esposo y yo, así que tengo que doblar bastante ropa, aquí tengo bastante ropa, tengo bastante ropa que doblar y guardarla, y sí, estoy terminando de hacer una sopa de albóndigas para mí, como saben, estoy en la dieta cetogénica o baja en carbohidratos, y esta semana me voy a dedicar completamente a comer más sano, que es una sopa de albóndigas y tiene zucchini o calabacita y también brócoli, es lo que voy a comer por dos días en la noche, esa va a ser mi cena, y sí, les voy a hacer tacos a ellos, creo que a mi hijo una quesadilla, a mi esposo tacos, pero sí, como les digo, a veces es fácil decir, ay, esta solo se queda en la casa y tranquila, sí, a veces uno se queda en casa, pero tiene todavía responsabilidades mucho más grandes, a veces, que las personas que salen a trabajar, porque, como yo le digo a mi esposo, a veces se me hace difícil a mí hacer cosas personales que yo quisiera hacer, porque tengo que atender al niño, y si no lo atiendo, me siento culpable, que él me dice, mami, juega conmigo, mami, haz esto, y estoy editando un video, y digo, valdrá la pena estar editando un video, y ese tiempo que pude haber pasado con mi hijo lo perdí, pero digo, también lo estoy haciendo por él, así que, batallo bastante en mi mente, y quisiera hacerme en mil pedacitos para hacer un poco de todo, pero yo sé que a veces no se puede, y no puedo ser la mujer maravilla, pero las mujeres somos mujeres maravillas, pero sí, como les digo, estoy cocinando, doblando ropa, y mirándolo a él, porque él acaba de almorzar, y después que doble ropa, la voy a guardar, y lo voy a poner a dormir una siesta, y mientras él toma siesta, voy a tratar de editar videitos, para poner videos en mi canal, porque quiero que crezca, quiero dedicarme a esto, tal vez, espero, así que, si ustedes no me conocen, me llamo Mila, soy ama de casa, por cuatro años ya, y sí, espero que les guste este videito, y si alguna de ustedes está pasando por lo mismo, o pasó por lo mismo, no me pueden dar un consejito, y sí, y si hablo mucho, chicas, paso la mayoría de tiempo sola, así que discúlpenme, pero sí, espero que les guste este videito, like, suscríbete, y nos vemos en el próximo.